... Una semana más y comenzamos Espacio Popular. Hoy, vísperas de finalizar el año, pues tenemos junto a nosotros... ...a todo el equipazo del Partido Popular aquí en nuestra casa. Con nosotros encuentro a Estefanía. Muy buenas, Estefanía. Hola, buenas. Nacho, muy buenas. Hola. Ángeles Gómez. Hola, Mar. Vicente Herbás. ¿Qué tal? Buenas noches. Maricarmen Climen. Hola, Esperanza. Y Miguel Barrachina. Encantado, gracias. Bueno, ya estamos en las puertas del próximo año... ...y a mí me gustaría que hiciéramos una valoración de lo que ha sido este año... ...en temas que han tenido gran impacto. Una de las preocupaciones en estos momentos, pues es la situación del centro acuático y deportivo de Segorbe... ...que se encuentra en la misma situación. Una nueva empresa, pero que no cumple con el convenio que se firmó... ...y dar ese servicio a la gente, a los usuarios. Sí, Maru, la verdad es que un año puede parecer mucho y poco tiempo al bipartito de Segorbe... ...que está formado por Segorbe Participa y PSOE. La verdad es que es el tiempo suficiente para desmantelar las infraestructuras que teníamos ya... ...y que funcionaban a la perfección. En este caso, el centro acuático, la piscina climatizada y el gimnasio municipal... ...ha sido uno de los perjudicados en la nefasta gestión que se ha hecho... ...o más que nefasta, en la nula gestión que se ha hecho. Bueno, porque se adjudicó la empresa adjudicataria Valoriza, se hizo cargo de las instalaciones... ...y los usuarios han visto reducidas sus clases dirigidas. Y bueno, pues eso es un signo más de la falta de gestión en la que el Ayuntamiento de Segorbe... ...y la Concejala de Deportes en particular no ha hecho nada, absolutamente nada... ...por solucionar este desperfecto que se ha formado. Los usuarios siguen pagando la misma cuota por menos servicios. Y eso es una gran desventaja para los segorvinos y los segorvinas usuarios y no usuarios del centro. Nos gustaría en este espacio traer buenas noticias, pero siempre tenemos que recoger esas quejas... ...y también esas sugerencias que nos llegan de la calle. Y otra de las críticas a nivel popular ha sido esa desigualdad con los niños segorvinos... ...tanto en la feria como en otras actuaciones, ¿no es así, Estefanía? Sí, así es. La verdad es que para el equipo de gobierno parece que sigue habiendo segorvinos... ...de primera y de segunda clase y esto también afecta a los escolares. Y decimos que afecta a los escolares porque realmente el equipo de gobierno lo que hace es crear discordia... ...y sembrar distinción entre alumnos de un sitio y de otro, de un centro o de otro. Han sido numerosas ya las actuaciones que han emprendido en esta materia... ...y se ha visto destapada esta primera y segunda clase entre los alumnos. Una de las primeras actuaciones en materia educativa que hicieron en el año 2015... ...fue la dotación de 8.000 euros para compra de material escolar y para la creación de un banco de libros... ...que únicamente fueron destinadas para un centro de Segorve. 8.000 euros solo para un centro educativo de la población, solo para uno. Otra medida que se tomó fue la creación de la figura de la enfermera escolar. También permanentemente está en solo uno de los centros de Segorve. Sí que realiza de forma esporádica y de forma muy limitada alguna actuación o algún servicio... ...en otros centros de la población, pero únicamente está en uno de los centros de Segorve. Y recientemente fue con el regalo o las entradas solidarias para las atracciones de la feria... ...que también se repartieron estas entradas solidarias solo para uno de los centros educativos de la población. Nosotros la verdad es que no entendemos el por qué crear discordia, el por qué crear distinción... ...entre alumnos de primera y de segunda clase. Porque qué pasa con el resto de centros educativos. Centros de primaria, de infantil, guarderías, ludotecas, centros de secundaria, de bachiller... ...centro ocupacional, qué pasa con esos alumnos que son de segunda clase. ¿Acaso no son segorvinos o sus padres o familiares no pagan impuestos? Lo que sí que pedimos al equipo de gobierno y sería todo un regalo para este nuevo año... ...es que sean ecuánimes en cuanto a dotar de servicios o tener un trato igual para todos los segorvinos... ...y que realmente sigan en esa línea, que todos somos segorvinos, todos somos iguales... ...si no hay que crear alumnos de primera ni alumnos de segunda. Han transcurrido alrededor de dos años aproximadamente, o un poquito más, cuando tuvo lugar ese pleno ordinario... ...donde el Partido Popular presentaste una moción referente al mamógrafo. Dos años y algunos meses más que han pasado y el mamógrafo, ¿en qué situación se encuentra Vicente? Bueno, en realidad el Grupo Popular lo que presentó una moción donde se solicitaba al Ayuntamiento... ...que exigiera que instala la Consejería de Sanidad a recuperar el servicio de prevención del cáncer de mama. Paradójicamente esa moción se aprobó, no hubo más remedio, claro, un tema de ese calado social... ...se tuvieron que abstener, no es que quieran aprobarla porque no creen en las personas... ...porque era reivindicar a sus socios de la Generalitat ese servicio. Pero la moción se aprobó y eso es un compromiso de pleno y los compromisos de pleno son para cumplirlos. Y el alcalde, en este tema, durante más de dos años, como me hubieras comentado... ...todos los plenos ordinarios han recibido la pregunta por mi parte de qué gestiones han realizado. Su respuesta es muy sencilla, la risa, la risa, así de triste hay que decirlo. Y yo lo siento por las mujeres, más de 4.500 mujeres, que se tienen que desplazar al puerto de Saúndo. Y simplemente lo que pedimos es que un servicio que ya estaba, estos de la izquierda, que son los de los servicios públicos... ...lo que está ocurriendo con el tema sanitario es un deterioro de los servicios públicos que tenía Segorba y la comarca. Por lo tanto no vamos a cejar, aunque al señor alcalde le dé la risa, y lo verán en el próximo pleno, en el de Ferreros... ...porque lo volveremos a preguntar. No creen en eso. Tan sencillo como instalar un mamógrafo en el centro sanitario... ...y que en lugar de desplazarse 40 kilómetros al puerto de Saúndo, desde El Toro y Villanueva de Viver... ...pues que pudieran venir a Segorba. Y pudieran venir a Segorba y no solo... ...pues al mismo tiempo estamos promocionando la ciudad, porque el que viene a un servicio... ...también aprovecha para otros servicios. No solo viene a eso. Por lo tanto nosotros que creemos en la sanidad pública, creemos en lo mejor para los ciudadanos... ...y utilizando las herramientas que la legislación permita, por lo tanto vamos a seguir reivindicando... ...y esto va a ser una bandera, pero no por nada, porque es que se aprobó en el pleno. El Partido Popular ha conseguido sacar adelante dos mociones en el tiempo que lleva gobernando la izquierda. Una, la del mamógrafo, por la abstención de ellos, que no por su creencia. Y la segunda, la de no aplicación de la tasa con la abstención del grupo socialista y el voto a favor. Es decir, los Segorba participan, republicanos, compromiso, toda esta izquierda... ...sí que quieren que se grave al sector turístico. Esas son las dos mociones que hemos sacado adelante en todo el tiempo, con todas las que hemos presentado. Pero seguiremos trabajando, porque ese es nuestro compromiso. Y pensamos que el tema de recuperar el servicio de prevención del cáncer de mama en el centro sanitario es fundamental. Por lo tanto, lo siento, lo siento si el alcalde le da risa, pero por lo menos no llora, se ríe. Bueno, otra de las situaciones que tanto el Partido Socialista como Segorba participa... ...pues lanzaron como proyecto estrella a mediados de este año... ...fue la puesta en marcha de la caldera de biomasa. Caldera de biomasa que está surgiendo bastantes problemas, tanto en el humo que echa... ...como la poca fuerza que tiene la caldera para calentar las instalaciones... ...y en varios puntos del día, pues la calefacción no llega ni se calienta el agua. Sí, la verdad es que, aunque parezca que fue ayer, es un... ...la primera fase de la instalación de la biomasa se aprobó en 2016 en una modificación de crédito que hicimos... ...y el ayuntamiento decidió invertir en la primera fase 155.000 euros para la instalación de las primeras calderas de biomasa. Esta sí que es verdad que con la dejadez y la lentitud que atesora el equipo de gobierno... ...que ha puesto en funcionamiento hace unos meses. Los problemas son diarios, por razones que nosotros desconocemos y que parece ser el equipo de gobierno también... ...las calderas no calientan con la suficiente fuerza o intensidad necesaria... ...y hay problemas serios a la hora de calentar tanto el agua de la piscina climatizada como las duchas del pabellón polideportivo. Hay muchos usuarios, sobre todo niños y personas mayores, que van a las clases de natación a la piscina climatizada... ...que en las últimas semanas, con los primeros fríos de la época, porque es lo que toca... ...pues están haciendo bastantes quejas, porque el agua no está lo suficientemente caliente... ...y el ambiente que hay en la instalación es excesivamente frío para estar en esta época. Eso además, en la piscina, en el polideportivo municipal, hay días que las duchas salen con agua fría, no calientan... ...y hay equipos que vienen a jugar, tanto a baloncesto como a fútbol sala... ...y usuarios de Segorbe y de toda la comarca, que se encuentran con que no pueden ducharse... ...o se tienen que duchar con agua fría, además de un mal servicio, la mala imagen que un pueblo y un municipio como Segorbe... ...que tienen unas instalaciones deportivas, pues de primer nivel se tengan que el usuario encontrar con estas eficiencias. El problema no es que vaya a parar en esto, sino es que hace poco aprobamos la segunda fase... ...bueno, el equipo de gobierno actual aprobó la segunda fase de instalación de las calderas de biomasa... ...que va en otros 300.000 euros y que en teoría sirven para calentar dos instalaciones más... ...pero nosotros lo que vamos a exigir y no nos vamos a cansar es que antes de empezar una inversión de tal calado... ...que probablemente es la más importante de lo que llevan de legislatura, pues tengan las cosas claras... ...y sepan que las calderas van a funcionar y que no van a tener el funcionamiento que están teniendo ahora... ...porque lógicamente es deficitario, se ha tenido que volver a utilizar los calentadores de gas... ...con lo que no hay un ahorro energético a día de hoy y encima hay un mal servicio a los usuarios... ...tanto de la piscina climatizada, del gimnasio y del polideportivo municipal. ...es una muestra más de que el equipo de gobierno actual actúa por impulso sin tener las cosas claras... ...y sobre todo a una velocidad bastante lenta porque los problemas de la caldera lo llevan sufriendo ya unos meses... ...y la solución parece ser que no llega. Y continuamos con más situaciones, ya nos vamos a centrar casi en los presupuestos... ...y a mí, Mari Carmen, me gustaría que nos hablaras un poco de esa prevalencia que tiene el equipo de gobierno... ...de velar por los servicios sociales y por el pueblo y me gustaría que nos hablaras... ...de qué situación tenemos en los presupuestos para esa partida dedicada a servicios sociales. Muy bien, Esperanza, por mí es un tema que es un poco sorprendente porque nos llamó muchísimo la atención... ...que este equipo de gobierno, que solamente habla de presupuestos participativos y presupuestos sociales... ...que trabajan solamente para las personas, nos llamó muchísimo la atención cuando nos dieron los presupuestos... ...que en el presupuesto de gastos al 14 del 12 de este año nos encontramos que en la partida presupuestaria... ...de servicios sociales, de siete partidas que tienen aquí presupuestadas, hay cuatro que no las han ejecutado, están al 0%. Estamos hablando del plan de integración de inmigrantes, que no lo han ejecutado, está al 0%. Hablamos del acogimiento familiar, tampoco lo han ejecutado. La cooperación social, tampoco lo han ejecutado. Cooperación internacional, tampoco lo han ejecutado. Las ayudas a la pobreza energética, solamente un 25% han ejecutado en lo que llevamos de año. Entonces, claro, nos sorprende muchísimo que siempre estén hablando de ayuda a las personas, de trabajar para las personas... ...cuando nos encontramos que de siete partidas presupuestarias que hay en servicios sociales, cuatro están al 0%. Es sorprendente. Pero aún te voy a decir más, es más sorprendente lo que nos hemos encontrado en los presupuestos de este año. Nos vemos que dentro de las mismas partidas presupuestarias han desaparecido. O sea, no es que ya no pueden ni ejecutarlas, ya han desaparecido. El plan de integración de inmigrantes con 1.500 euros ya no existe. La partida de acogimiento familiar tampoco existe. La partida de pobreza energética, que se supone que es para ayudar a la gente cuando tiene problemas de electricidad y cualquier otro... ...tampoco existe, son 6.000 euros que también han desaparecido. Y también es muy sorprendente que nos encontramos una partida que pone inversión nueva en edificios. Y han dejado 50 euros. 50 euros para inversión nueva en edificios. Entonces, claro, sí serán unos presupuestos, como ellos dicen, muy sociales, muy para las personas... ...pero la evidencia es la evidencia. O sea, que es que no nos estamos inventando nada. Lo que estamos hablando es porque están en los documentos que ellos mismos nos están entregando. Por lo tanto, nos gustaría muchísimo que nos explicaran el porqué. Esas partidas no se han ejecutado este año porque han desaparecido para este 2018. Y sobre todo también la partida de inversión nueva en edificios que han dejado 50 euros. 50 euros es que es irrisorio. Vamos, no lo comprendemos. Nos gustaría que nos lo explicaran. Eso sí, que nos lo explicaran sin enfadarse. Cuando les preguntamos cosas que no les gustan oír, lo único que hacen es hacernos callar y no menos que gritarnos. Bueno, y continuamos con ese capítulo de presupuestos que se aprobaban el pasado miércoles en un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Segorbe. Y que fue un pleno express, ¿no, Miguel? Sí. Bueno, y os agradezco a ti, Maruja, y a la tele que nos deis la oportunidad que el alcalde de Segorbe y que el bipartito nos niega, que es poder hablar de los presupuestos. Criticaban al anterior equipo de gobierno que daba cuatro veces más de tiempo que el actual. Nos daba para hablar de todo el presupuesto del año y de toda la ejecución del año anterior siete minutos al único grupo de la oposición. Bueno, y dos turnos de tres minutos y de uno que no podemos utilizar porque las de Podemos nos gritan en el pleno y, por tanto, ni siquiera podemos emplear siete minutos. Pero es verdad que si este presupuesto lo presentase cualquiera, es un bochorno de presupuesto y de ejecución presupuestaria, pues trataríamos de esconderlo lo más posible. Y por eso os doy las gracias porque aquí vamos a poder tener más tiempo que el alcalde nos deja. Por cierto, en este que es un espacio televisivo de los que el alcalde nos sigue negando, ninguno de los seis concejales del PP ha podido ir ni un solo minuto a la tele pagada por el pueblo, a la tele con los servicios, con los programas que hace el ayuntamiento. Hemos tenido que buscar estos espacios que generosamente nos ofrecéis. Y yo de la parte de los presupuestos de Segorbe, Maruja, me quedo con la de Segorbe. Digo, qué suerte tengo de ser segorbino y de vivir en esta ciudad tan magnífica, con tan buena gente, con tan buenas fiestas, que hablamos tan bien. Porque si hablo de los presupuestos me descompongo. Es que para hablar de los presupuestos hay que hablar de que tienen cero crédito, es decir, ninguna credibilidad. Los que se terminan pasado mañana, del millón de euros para invertir en las tres partidas más grandes, han ejecutado 12.000 euros. Nosotros no le pedimos a este equipo de gobierno, ya lo conocemos, no le podemos pedir que haga ni los colegios, ni los institutos que el PP hizo, ni el hospital que hizo el PP, ni la piscina climatizada, ni la ciudad deportiva, ni Segobriga Park. No le pedimos nada, le pedimos que lo mantengan, que no tengan que cerrar antes de que se acabe el verano ese Gobriga Park porque se les funde no sé qué, que la iluminación ilumine, que los servicios de limpieza limpien, que el agua de los centros que hizo el Partido Popular salga caliente, que los niños no se resfríen, que la gente no se dé de baja del centro de la piscina climatizada, cosas normales. Y cuando defendemos cosas normales, como bien decía Carmen, nos gritan. Y menos mal que se ha acabado el año, porque se ha acabado el año y como Vicente decía, pues seguimos teniendo cerrado el servicio que atiende, que previene de cáncer de mama a 4.500 mujeres de la altopalancia, pero es que este año cerraron con la connivencia, con el aplauso del equipo de gobierno municipal, el Colegio de la Resurrección, que teníamos 119 años abierto. Y ha tenido que ser un gobierno como este. Y acabamos, un gobierno que no ha defendido el Colegio de la Resurrección y por tanto tenemos un servicio social menos en la ciudad. Este, que no ha defendido la lengua castellana que hablamos nosotros, de forma natural. Han tenido que ser los tribunales y con recursos, con alegaciones, firmados por Estefanía, por Nacho, por Ángeles, por Vicente, por Carmen, por mí. Pero el ayuntamiento ha estado aplaudiendo, aplaudiendo el chantaje lingüístico, hasta que los tribunales han dicho que era ilegal, que no se podía llamar a un niño de la altopalancia básico y si volvía la educación total en catalán ya se hubiera avanzat. No, no, los niños son iguales. Y por tanto, se han cerrado el colegio después de 119 años las monjas en Segorbe. No han defendido nuestra lengua, nuestro patrimonio histórico, que tenemos en un convenio firmado en vigor, con un millón ochocientos sesenta y seis mil euros disponibles, tampoco lo han reclamado. Es decir, están perezosos. Y ahora, ayer ya anunciaban que con nuestro dinero van a abrir una tele pública en la cual no van a haber toros. Ni tampoco Bousa al Carrer, que es donde está encajada la entrada de toros. Y por tanto, le pedimos al ayuntamiento que esta tele, que cuando gobernaba el Partido Popular, emitía en directo para toda la comunidad valenciana y por internet para toda España, la entrada de toros y caballos de Segorbe, que es la fiesta taurina más bonita de España, fiesta de interés turístico internacional, lo que le pedimos es que la suya, la de Teleolta, la de Telecompromís, esa a la que jalean, a la que aplauden, a la que van a Valencia a hacerle la pelota. El señor Magdalena y la concejala Yolanda, esa que va a prohibir que nuestra fiesta salga, nuestra parte del dinero nos lo devuelvan. Esa tele ya no es la nuestra. Ahora, si les avergüenza que en la comunidad valenciana hayan toros, y les avergüenza que la entrada de toros y caballos de Segorbe salga en Canal No, que vuelvan a Cataluña, que se vuelva, donde he estado 14 años en TV3, allí ya está prohibido, ya no lo dan. Y por tanto, los presupuestos lo que hacen es profundizar en esa desidia absoluta. Es decir, con una ejecución en los tres grandes proyectos de un 1%, es un ridículo universal, gigante. Ese 1% era 350.000 euros para el techo del pabellón que han ejecutado, del pabellón polideportivo, 12.000 euros. La única ejecución. El alcalde se inventó, sacó pecho en el pleno anterior y dijo, de presupuesto, dijo, tengo 300.000 euros que me han comprometido en presidencia. Y lo engañaron, como siempre, como les han engañado con el cochecito eléctrico y como les engañó un señor con el tema de la planta de biomasa, que ya vamos por los 500.000 euros presupuestados y el agua sale fría. Para eso dejarla como estaba. Es decir, los engañan. De 300.000 euros para invertir, cero. Cero, ninguno. Y después de la planta de biomasa, que para este año que estamos, 2017 se iba a hacer la segunda fase, que era ya una fase fashion, que ya no se iba a poner en la situación máxima de ecología y de compromiso medioambiental, han ejecutado cero. De 315.000 euros, cero. Por tanto, claro, son unos presupuestos con nula credibilidad y efectivamente completamente discriminatorios. Como decía Estefanía, vuelven a incidir en que aquí solamente hay un cole. Felizmente el cole en el que tuve la fortuna de educarme yo y con unos profesores magníficos. Pero hay más. Los padres de Segorbe tienen la suerte de poder elegir. Y no hay que penalizar a ningún niño de Segorbe por la elección que haga su padre. Si usted quiere ayudar a los niños, establezca un criterio objetivo. Por renta, por nota, pero no porque eliges el cole que a mí me interesa y del cual yo he sido presidente de Lampa, te voy a premiar. Y si eliges mal, y si tus pares eligen mal, te voy a castigar. Los niños de Segorbe y las niñas son todos iguales. Y hay que tratarlos a todos iguales. Si tienen más necesidades, habrá que ayudarles más. Y si tienen menos, menos. Pero con criterios objetivos, no con el capricho del alcalde o de la concejala de Podemos. Y por tanto, son unos presupuestos discriminatorios, ocultistas. Crece solo la partida de gastos diversos. ¿Por qué? Porque no saben lo que van a hacer. Presentan el presupuesto dos meses y medio tarde. La fecha legal es el 15 de octubre. Se lo han estado pensando. Lo presentan tarde y mal. Y no saben lo que van a hacer. Y en gastos diversos, es un cajón desastre en el que han puesto casi un millón de euros. Más de 900.000 para ir gastando en lo que se les ocurra. Porque, de hecho, del presupuesto que termina en el que la parte inversora no han hecho nada, lo que sí han hecho es hay tres partidas. Una, dos y tres en la que gastan todo, incluso más. Se han excedido una la de publicidad y propaganda. Dijeron que se gastarían 37.000 y ahí sí, ahí se han gastado 41.000 euros. No digo que esté mal, pero digo que, hombre, es un contraste. Invertir un 1% en los grandes proyectos y superar el 100%. Como en aquello que dijeron que nunca harían, que es apostar por las empresas, en tema de fiestas taurinas, se ha excedido un 211% lo de trabajos de empresas en las fiestas taurinas. Nosotros estamos a favor de que se respeten nuestras fiestas taurinas y se apueste por ellas. Pero aquellos que decían que no había comisión de todos y que iban a ahorrar, hombre, que el resumen sea que se gastan un 211% más en las fiestas taurinas que dijeron que ahorrarían en la publicidad y la propaganda y en los gastos diversos de órganos de gobierno, es decir, de alcaldía y demás. En esos tres sí que han cumplido con creces y en lo que son los intereses de los segorvinos, sus inversiones, desgraciadamente no. Por tanto, son unos presupuestos enormemente ocultistas que llegan tarde y que no resuelven ningún problema. Es más, profundizan en los que ya teníamos. Y por eso ayer votamos en contra de un presupuesto que desgraciadamente no sirve, no resulta útil a los segorvinos. Un presupuesto que además, como pidieron mis compañeros con anterioridad, reclamábamos que bajen los impuestos porque los segorvinos atesoran casi 6 millones de euros en la cuenta corriente. Y por tanto, ¿qué sentido tiene que el ayuntamiento se esconda, que huya, que cuando Segorve, que es la sede de los 50 municipios del consorcio de residuos, hacen la reunión en el ayuntamiento de Segorve para hablar de esa tasa de reciclaje que se le exige al señor que tiene una plaza de garaje o dos o tres plazas de garaje, se le exige tratamiento de basura cuando no genera ninguna basura? Proponemos que eso quede eximido porque a los mismos servicios que prestaba el PP, la misma tasa, no había necesidad de subirla. celebran la reunión en el ayuntamiento de Segorve y los concejales del ayuntamiento de Segorve y el alcalde no van, se escapan, se esconden, celebran la reunión, empieza y se acaba y los de Segorve no acuden. Y por tanto, lo que pedíamos es que estos presupuestos bajasen la presión fiscal en nuestra tasa de residuos, en nuestra tasa, en nuestro precio por las aguas, dado que hay ya una gran empresa que consume agua pública y que hace una gran aportación y deberíamos estar pagando menos agua, menos basura y menos IBI, dado que tenemos 6 millones de euros que nos sobran, que nos exceden, que están en la tesorería del ayuntamiento de Segorve y por eso lo pedimos y felizmente termina un año en el cual a base de ir perdiendo servicios y perdiendo prestaciones, pues lo mejor del presupuesto pasado es que termina y lo mejor de este que viene es que felizmente y desgraciadamente para todos nosotros parte de las cosas que intentan perpetrar por pereza, por desidia, como el pago de la nómina a los trabajadores del ayuntamiento, al centenar de segorvinos que trabajan en el ayuntamiento que no cobraron antes de Navidad por primera vez en 20 años, no cobraron su extra y su nómina de Navidad, pues desgraciadamente como decía en Segorbe solo funciona aquel gasto que es automático, el que depende de nuestros funcionarios que en general son de una categoría excelente, pero aquello que es discrecional y depende de la decisión política, desgraciadamente Segorbe tiene un gran problema que resolverá, estoy seguro, dentro de año y medio. Bueno, una de las cuestiones, volveremos dentro de un momento porque a mí me queda todavía una pregunta de presupuestos, Miguel, pero a mí me gustaría que Nacho nos hablará de esa pérdida de tradiciones, tanto lo vemos ahora con la directora, la nueva directora de la televisión valenciana, que no quiere incluir las retransmisiones de actos taurinos y que realmente a Segorbe le afecta en la retransmisión de la entrada de toros y caballos, que es nuestra carta de identidad. A mí me gustaría que me dijeras esa pérdida también relacionada con la comisión, parece que todo vaya unido, pérdida, tanto en la televisión autonómica como aquí, que no conseguimos comisión de toros, Nacho. Pues sí, lo apuntaba Miguel y una de las noticias que desgraciadamente ayer nos llamó la atención a todos los orbinos y es que en primera entrevista así pública en un periódico de tirada autonómica, pues la nueva directora de Apunt, que es la antigua Canal Now, pues titulaba cinco columnas que no habrá toros y enfatizaba en la palabra toros, que no habrá toros, que habrá otro tipo de fiestas pero nunca habrá toros en la nueva Canal Now. Esto para los orbinos y para el Grupo Municipal Popular pues es una pequeña tragedia para que haya una televisión autonómica que pagamos todos los ciudadanos de la comunidad y que de ella de inicio queden excluidas la fiesta por antonomasia de los valencianos como es los toros y en concreto de la provincia de Castellón que somos la tierra donde más festejos de buzo al carrer se realizan pues nos llama la atención y lógicamente no compartimos. Es una forma, es una más de la forma de actuar sectaria que tiene el gobierno de la Generalitat donde intenta esconder y marginar todo lo que no es igual a su imaginario colectivo que ellos piensan. Empezamos por el valenciano, por los símbolos religiosos que empezó el señor Ribó alcalde de Valencia en el cementerio de Valencia con la prohibición de hacer toros embolados en las pedanías de Valencia y en algunos municipios sometiéndolo a unas votaciones un poco raras y sin tener en cuenta la gran mayoría del sentimiento de la población y bueno ahora por no desviarnos del tema pues la nueva televisión pública valenciana ya nos avisa antes de ponerla en marcha de que no va a haber ni toros de Lidia ni bobo al carrer que al final es una de nuestras señas de identidad más claras de la provincia de Castellón y como bien decías tú de Segorbe nuestra carta de presentación es la entrada de toros y caballos cierto es que por suerte tenemos una casa como esta que puede hacer un esfuerzo extraordinario para llevar a todas las casas de Segorbe y de la comarca la entrada de toros pero Segorbe necesita de que su televisión autonómica pagada por todos pues haga una retransmisión en directo y que retransmita la señal de nuestra fiesta a todos los lugares tenemos que estar orgullosos de la entrada creo que Segorbe está orgulloso de su entrada y de su fiesta y nosotros vamos a exigir al ayuntamiento de Segorbe a Magdalena y al resto de concejales que se posicione al lado nuestro y que exija a la nueva dirección de canal o de apunt que incluya la retransmisión de esta urina y de la entrada de toros en la parrilla de la programación por lo que decías de la comisión de toros pues también nosotros seguimos insistiendo en tender la mano en ayudar al equipo de gobierno a solucionar un problema y si decimos solucionar un problema porque no nos creemos lo que dijo el concejal hace poco hace escasa sema dijo que al ayuntamiento le salía más barato que no hubiera comisión de toros que organizara el ayuntamiento como decía Miguel la partida de gastos taurinos del ejercicio 2017 del año que acaba pues se ha duplicado el ayuntamiento tenía previsto un gasto y se ha gastado más del doble de lo que tenía previsto entonces una de dos o las previsiones fueron nefastas o el concejal miente nosotros pensamos que el concejal miente y no nos creemos que al ayuntamiento le resulte más barato organizar los toros sin comisión de toros que con comisión de toros independientemente de eso pensamos que es una tradición bonita de la gente joven de Segorbe que no se puede perder que es parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra razón de pueblo y de entender la fiesta de Segorbe y por eso vamos a seguir proponiendo alternativas y soluciones para que cambie la tendencia y conseguir grupos de jóvenes que de forma voluntaria organicen las fiestas bueno otra de las cuestiones abandonamos los toros y otra de las cuestiones y que creo que es la reivindicación que más os hacen llegar los segorvinos es la falta de limpieza el mantenimiento y que la sociedad se ve todavía en las calles Vicente lo decía Miguel ahora lo que el ayuntamiento funciona solo por responsabilidad de los funcionarios va solo porque los funcionarios son extraordinarios eso es cierto pero cuando tiene que entrar la decisión política el criterio y la gestión la evidencia se cae por sí por sí y no lo decimos nosotros lo dice el propio concejal en declaraciones públicas dice que qué vamos a hacer si no tenemos gente eso es lo que dice textualmente en unas declaraciones públicas en distintos medios de comunicación que el pueblo está como está qué vamos a hacer nosotros claro ustedes tienen que hacer que para eso están para eso tienen la responsabilidad de gobernar o es que se pensaban que gobernar era ahí a cobrar el sueldo y ya está no gobernar es tomar decisiones y tener ideas y eso es lo que está falta este equipo de gobierno por lo tanto este equipo de gobierno es que prácticamente está amortizado a falta de año y medio para las elecciones es que se ven incapaces en un tema tan sencillo como es las infraestructuras generales de limpieza de mantenimiento y voy a poner un ejemplo sencillo el panel de flores que haya la entrada el centro de interpretación de la entrada de toros y caballos salto y seña de nuestro pueblo de nuestra ciudad a la derecha el panel de flores impresentable impresentable de mantenimiento no es que las flores no estén claro que están pero se puede ver pueden ir a verlo cuando escuchen estas reglas pueden bajar a los 50 caños paraje emblemático de nuestro municipio con el río Palancia visitado por cantidad de gente de fuera como un referente turístico impresentable y es que al final hay que decirlo pero es que no lo decimos solo nosotros primero lo reconoce el concejal y segundo un aspecto que les molesta muchísimo sobre todo al señor alcalde es que nosotros tenemos contacto con la gente y la gente no lo dice y nosotros venimos y lo denunciamos pero lo denunciamos porque no tenemos otra alternativa que hacerlo porque como se nos ríen y nos falta el respeto y no estamos educados no sé dónde estudió el señor Magdalena lo desconozco yo estudié en el parque en el parque y luego en el instituto Cueva Santa no tenemos educación se digna hasta decirnos eso que no tenemos educación pero quién es él para decirnos la educación que tenemos lo que tiene que hacer es trabajar y como dicen que no les planteamos ideas claro que les planteamos ideas la responsabilidad del estado de la ciudad es del equipo de gobierno y ellos para lo que quieren para lo que quieren lo que es su ideario sí que buscan a quién contrataron para la seguridad de la plaza de toros durante la semana termina a quién consideraron a quién contrató cómo contrataron la enfermera escolar a través de una entidad privada como ese colegio de enfermería la seguridad a través de una entidad privada que no recuerdo que no entramos en eso ¿cómo han contratado la limpieza de los edificios? no lo sé a través de una empresa es decir el concejal no se puede escudar en decir que no tiene gente en la brigada ese es su problema no es problema de los segorvinos a él hay que exigirle que tome las medidas y que no le desvergüenza que nosotros se lo decimos que han privatizado servicios a ellos no saben mal que les digan que han privatizado porque esto es solo ordenada pública no se ve mentira todo y las evidencias son las evidencias la enfermera privada la seguridad de los toros privada el contrato de la limpieza de edificios privado el centro acuático la piscina cubierta privado la poda de los árboles de la glorieta privado el mantenimiento de la olivera de la avenida España privado mira si lo tienen fácil nosotros que sí que nos gusta gestionar y nos comprometemos con la gestión le llamaríamos un contrato de servicios para realizar un servicio tan sencillo como eso no hay que tener vergüenza lo que hay que tener es interés por tu ciudad por tu gente y por los visitantes le digo el panel que hay en la plaza Alto Palancia se puede ver y ya si nos damos una vuelta por lo que es el entorno no queremos hablar de que han hecho con el equipo de presión de la furgoneta que compraron para limpiar los excrementos de los perros no sabemos lo que han hecho compran el equipo y no tienen personal increíble 25.000 euros el año pasado no lo han utilizado pero lo dicen porque no tienen personal para el presupuesto del año que viene van 32.000 euros para contratar personal para que lleven ese equipo ¿cómo compras el equipo? si no tienes que lo lleve para tenerlo en la cochera por lo tanto reitero lo anteriormente dicho lo que va solo va solo porque lo hacen los funcionarios pero lo que tiene que tomar la iniciativa política el equipo de gobierno pues realmente de pena de pena ya si tenemos una ciudad que solo hay que pasear y para conocer esto hay que darse una vuelta a Pozogorbe bajar los 50 caños subir ir por la Tebaida ir por Sopeña si es muy sencillo si esto no tiene misterio esto es evidente y la evidencia y por lo tanto desde aquí sigo diciendo a los segorbinos que cuando vean que un problema no se soluciona que aquí están los concejales del Partido Popular cuanto menos para ponerlo en público pues ponerlo en público porque es el medio que tenemos no tenemos otro medio si hasta se enfada el alcalde y Segorba participa de las preguntas que hacemos cada dos meses porque no nos dejan hablar ayer 7 minutos 10, 11 minutos para un presupuesto de 9 millones del año 2018 11 minutos tuvo Miguel Barrachino pues nosotros tenemos que las herramientas legales porque si no fuera legal no nos dejarían preguntar que nadie se equivoque pues las tenemos que aprovechar al máximo y nosotros recogemos todo aquello que nos dice la gente y lo vamos trasladando y por ejemplo últimamente están haciendo una especial hincapié en los excrementos de los perros y en los 50 caños en los 50 caños hay un problema allí con unos chopos que se han caído y que pueden producir si realmente hubiese una avenida de agua pues un serio problema de obstrucción del puente de los 50 caños y que tampoco se escuden ya lo digo porque lo volveré a decir pero ya lo digo efectivamente el cauce es problema de la confederación eso nadie lo va a cuestionar pero si el ayuntamiento realmente tiene interés por los segorvinos que viven allí es su responsabilidad solicitar a la confederación la autorización y adecentar aquello que está impresentable que no digan que eso no es cosa nuestra si quieres es cosa tuya y tú tienes que trabajar por los segorvinos y ese es un ejemplo lo sé porque van a decir que no es cosa de ellos no, no ya lo explico aquí y lo volvemos a decir no lo limpian porque no quieren así de sencillo cosas son como son si quieren adecentar aquello la confederación les facilitará todo pero lo que tienen es que querer otra cosa es que quieran por tanto bueno vamos a cambiar estabas hablando del camión de baldeo que compró el ayuntamiento pero también está en lista de espera la compra de un coche eléctrico donde ya está la infraestructura para que se pueda recargar si es que es otra ocurrencia más del equipo de gobierno cuando se va a acabar ya este es el último presupuesto de un año entero uno dice para qué vinieron al ayuntamiento hay solo dos proyectos nuevos el la biomasa que no funciona el agua sale y vamos a dedicar a esos medio millón de euros de los segorvinos y el cochecito eléctrico del alcalde son los dos proyectos nuevos sobre todo sustituyendo a una corporación que venía de rehabilitar el teatro serrano de sacar el acueducto de hacer la muralla en fin tantas y tantas cosas que los segorvinos hoy disfrutan pues con el cochecito pasa igual que con la máquina de limpieza que se compró con 25.000 euros y se escondió porque se compró y después se dieron cuenta de que no tenían personal hombre esto se piensa antes antes de gastarte el dinero de los segorvinos y con lo del coche igual es que con el dinero de los segorvinos es muy fácil que un alcalde diga yo soy ecologista con tu dinero con el mío no es decir sus coches son coches de cilindrada potente y consumen lo que tienen que consumir pero con el dinero de los demás anuncian que se compran un coche eléctrico ojo lo anuncian porque de momento lo que se han gastado son 54.000 euros de los segorvinos para dos surtidores que el día que se vayan a utilizar ya habrá otros a mucho menor precio por tanto es una ocurrencia es una improvisación más porque en el mes de octubre el propio Magdalena dijo hemos comprado un coche eléctrico y tuvo que ser Nacho Cantó quien le preguntó ¿ya lo han comprado? y al final dijo no vamos a comprarlo se acabó el año pusieron el dinero y no se ha consumido no lo han comprado ahora dicen que lo van a comprar en 2018 y ayer dijeron en 2018 si hay subvención hombre y si no hay subvención te has gastado has puesto ya dos surtidores cuando el número porque lo tuvo que confesar a la enésima pregunta el parque móvil de vehículos eléctricos es cero en Segorvi y se han gastado de los segorvinos 54.000 euros y ahora probablemente un coche de 25.000 yo me metí en internet puse coche eléctrico y cuando ponías 25.000 te regalaban el surtidor te lo regalaban por comprar el coche te lo regalaban y ahora resulta que según dijo Segorvi era un municipio tenía mucha contaminación oye yo represento a los segorvinos y al alto palance de Castellón en Madrid en Madrid que gobiernan los mismos Podemos y el PSOE en Madrid hay días que por contaminación la mitad de los coches los pares o los impares no pueden entrar y Carmena no ha puesto ningún surtidor público todavía es decir ahora va a ser el ayuntamiento el que haga de gasolinera es decir va a ser el ayuntamiento de Segorvi el que sustituya la gasolinera de Chiva y las demás y se ponga él a surtir a los vehículos que hay cero vehículos de Segorvinos y para comprar un vehículo de 25.000 euros te gastas 54.000 anticipadamente en dos surtidores es una broma pero claro es una broma con nuestro dinero con el suyo no bromea con su coche no bromea es decir con el coche de los del equipo de gobierno miramos el coche y ahí no bromas las justas se gastan el dinero en los coches que quieren contaminan como los demás ahora con el dinero de los Segorvinos es muy fácil ser ecologista y probar 54.000 euros en esto 25.000 es posible que no lo compren y tengamos dos surtidores para ningún coche con 54.000 euros luego se escudan en que vamos a ver si consiguen yo lo intenté pero solo tuve 7 minutos en la primera intervención aparece una subvención supuestamente de 10.000 euros nos va a costar 25 y va a llegar una subvención de 10.000 no nos contestaron probablemente es que no llegue ninguna subvención pero aunque llegase hay necesidad de tirar el dinero de la gente es decir aunque lo subvencione el gobierno valenciano o el español hay necesidad de tirar el dinero de los españoles y de los valencianos improvisación pero bueno al fin y al cabo espero que el coche sea bonito porque va a ser la única actuación del equipo de gobierno después de cuatro años porque la biomasa no va bueno otra de las cuestiones pasamos ya al capítulo un poco más menos gravoso como el que estamos hablando a lo largo del espacio y presentasteis una moción en el último pleno ordinario solicitando o proponiendo al Club Atletismo Saltamontes como premio turístico premio turístico que se han presentado otras candidaturas y que finalmente ha sido FECAP la galardonada con este mérito al premio turístico sí al final la elegida ha sido FECAP que es una entidad empresarial que lleva muchos años ya implantada en Segorbe y que da servicio y beneficio a toda la comarca del Alto Palancia por lo tanto desde aquí felicitar y agradecer por esa labor que hacen de dinamización del fomento del empleo y dinamización de la industria del comercio local y del Alto Palancia y por tanto son dignos merecedores también de este premio que se va a otorgar en breve y que es el premio al medio turístico de nuestra ciudad Bueno, yo creo que hemos hablado largo y tendido de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido desde el principio de legislatura y también de esos presupuestos express a mí me gustaría ahora ya si tenéis algo que añadir pues es el momento Nada, pues mira aprovechar en este momento la oportunidad que nos dais desde el TVC en nombre de mis compañeros y de toda la familia del Partido Popular de Segorbe felicitar a todos los segorbinos de toda la comarca pues lo que en este momento y los días que estamos felices navidades feliz año nuevo y esperemos que el próximo año sea más próspero que ha sido este para todos los segorbinos y toda la comarca muchas gracias Esperanza y muchas gracias al equipo de TVC Nosotros también muchas gracias a vosotros por acudir cada 15 días explicarnos la situación del ayuntamiento de Segorbe y nos resta también felicitar a toda la audiencia que sea un feliz año 2018 y que sea más benevolente que estos últimos años ¿no? Esto deseamos Gracias Esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!